Bueno, buenas tardes para todos y todas. De parte de Funio del Uruguay le damos la bienvenida a la entrega de diplomas del año 2024 y agradecemos la presencia de estudiantes y acompañantes que se hacen presentes en el día de hoy. Mi nombre es Eliana Regueira e integro parte del equipo de trabajo de Funio del Uruguay, siendo en esta instancia la encargada de acompañar la ceremonia. Ahora sí, damos comienzo, cediendo la palabra a Alejandra Lima, quien forma parte del Departamento de Dirección de Funio del Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra, como bien lo dijo Eliana. Primero que nada, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber venido en el día de hoy, no solamente a los alumnos, sino también a sus familiares, que yo sé que se hace un sacrificio para poder llegar hasta aquí. En nombre de Funiber, que en nombre de nuestro director general, el doctor Roberto Álvarez, quiero manifestar mis felicitaciones a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por la perseverancia y por el logro obtenido. En nombre de la Universidad Internacional Iberoamericana, también les agradezco la participación en este evento anual, como también las felicitaciones a cada uno de ustedes. Y ni que hablar la Universidad Europea del Atlántico, que es nuestro referente, también muchas gracias y felicitaciones por la trayectoria, por el esfuerzo, la perseverancia y por el logro obtenido. A todos ustedes, pero también a las familias, es un orgullo para las familias también haber recorrido este camino. En lo particular, muchas felicidades y es un orgullo poderlos acompañar en este momento. Gracias. En la instancia, lo llamaré por nombre y apellido, para que puedan dirigirse al escenario y recibir el diploma correspondiente. Una vez obtenido el mismo, deben tomarse la foto y volver de manera ordenada a sus asientos. Terminado con todos los estudiantes, podrán pasar a otro sector de la sala, donde tendrán el tiempo para sacarse fotos con sus acompañantes y el personal de la institución. Dicho esto, damos comienzo a la entrega de diplomas, que serán entregados por la Secretaría General de Funero Uruguay, Alejandra Lima, y la Coordinadora del Departamento de Secretaría Académica y Diplomas de Argentina y Uruguay, Mónica Marano. ¡Gracias! ¡Gracias! centers maravillosos que reciben el título en esta tarde. Bueno, empezar diciendo las primeras palabras, agradeciendo a Funiver, el nombre de Diana, principalmente, y a todos, que fue la cara visible, o al menos la persona con la que más uno tiene contacto en el día y vuelta durante todo el tiempo. También a las universidades, específicamente a la Universidad de Ocumel Atlántico, en mi caso, pero al resto de las universidades también, ha sido muy importante, muy bueno, la experiencia realmente ha sido muy buena en cuanto a los contenidos, en cuanto al equipo docente, a la ida y vuelta, a la recepción que hemos tenido de parte de la universidad y de parte de Funiver. Y bueno, decir que esto nos abre un montón de caminos, de desafíos, de oportunidades, y que es un crecimiento a nivel profesional, a nivel académico, pero también a nivel personal. En cuanto a la experiencia, el camino, bueno, es un camino bastante largo, bastante duro, donde se viven alegrías, por supuesto, pero también inconvenientes, caídas, tropiezos, y bueno, son momentos donde de repente un beso justo al tiempo, un abrazo, hacen a uno mucho más fuerte y le dan fuerzas para seguir. Por eso el acompañamiento de la familia, es el nombre de mi familia, mi novia, mis amigos, toda la gente que me apoyó, supongo que también para mis compañeras ha sido lo mismo, por lo tanto, muchas gracias por estar siempre atrás y por ser Sebastián que nos sostiene siempre, todo el tiempo, repasar nomás de todo el camino, este camino, tres momentos claves que creo que se presentan y que todos al menos hemos transitado en esto. El inicio, que es un camino, el primer punto clave es el inicio, donde es un camino lleno de desafíos, de incertidumbres, de enfrentarse a algo nuevo, una forma nueva, materias nuevas, y uno empieza también a transitar ese camino, a ver si realmente estás tú, uno empieza muchas dudas, muchos desafíos, y bueno, los tiene que enfrentar, no hay otra y a seguir, y esas dudas se van disipando a medida que uno va recorriendo y va aprendiendo de cómo pisar en cada paso que se tiene que ir dando. Después el siguiente momento clave creo que es la mitad del curso, cuando uno llega a un momento donde puede mirar para atrás y ver un camino recorrido bastante arduo y bastante fuerte, donde aprobó materias, donde ya recorrió un tiempo suficiente y empiezan también nuevas dudas, ¿no?, de todavía mirar para adelante y queda muchísimo más y parece que todo lo hecho es insuficiente y tiene que seguir apostando, y bueno, muchas veces también en ese proceso vienen dudas fuertes cuando uno empieza a tener inconvenientes de también querer alargar todo y decir, bueno, me dedico a otra cosa, esto ya no voy a llegar, y bueno, en ese momento uno se hace de mente, cuerpo, alma, todo junto como para agarrar fuerzas y seguir, y en ese continuar caminando creo que está el éxito de todo esto, ¿no?, el levantarse después de cada caída creo que lo más importante no es el éxito en todo esto, sino el éxito está en levantarse, en seguir, en continuar, y que eso es lo que lleva a alcanzar los frutos y el éxito de todo. El momento, el otro momento clave, el último momento clave creo que es el cierre, el final, hay una canción que dice, ¿no?, todo tiene un final, todo termina, y bueno, el final se termina, de hecho nosotros lo terminamos, ahí llegó el éxito, es el momento del brindis, del abrazo, de la sonrisa, de sentir que todo aquello, todo ese esfuerzo que uno hizo valió la pena, y bueno, y es un poco por eso que también seguimos luchando, ¿no?, creo que si no existiera ese esfuerzo, si no fuera difícil, digamos, si fuera fácil, de la otra manera, no sería tan valioso, creo que justamente lo que lo hace más valioso es que uno tiene que poner esfuerzo, tiene que poner mente, tiene que poner tiempo, tiene que ponerse en a sí mismo, y eso es lo que en definitiva es lo que lo hace, hace mucho más valioso este logro, este título que conseguimos y que estamos hoy recibiendo. Bueno, era un poco eso lo que quería decir, felicitarlos a todos nuevamente, agradecer, y bueno, terminar simplemente con un mensaje, igual, de alguna manera, que hoy no solo estamos recibiendo este título, no solo se trata de eso, sino que se trata de levantarse después de cada caída, se trata de seguir, de continuar, de la perseverancia, de no rendirse, de que hay que levantar la mirada, mirar para adelante, poner fuerzas, y seguir, continuar. Así que, bueno, eso era un poco lo que les quería decir, lo que quería decir, agradecer a todos, a la universidad, a Javier, compañeros, a las familias, y bueno, sigamos caminando, caminemos, que todavía hay camino por recorrer. Aplausos. Aplausos. Buenas, hola, mi nombre es Rafaela Rodríguez Lez, yo soy máster en Educación, especializada en Educación y Gestión de Centros Educativos. La verdad que la experiencia en FUNIVER fue muy buena, pude hacer toda la carrera gracias a las becas que ellos nos presentan, y creo que lo más maravilloso de esto es que nosotros, que somos un país en pleno desarrollo, nos puedan permitir acercarnos al conocimiento de otras partes del mundo, acá en Uruguay, que indudablemente, gracias a eso, vamos a poder aplicarlo en los diferentes ámbitos educativos, en lo que estemos. Así que, gracias por eso. Bueno, mi nombre es Carla Bordoli, hice una maestría en Educación, con especialización en formación de profesorado. Realmente, la beca de FUNIVER me fue de gran utilidad, ya que, de otra manera, tal vez no hubiera podido hacer estos estudios. Y me sirve porque me proyecté a futuro, ¿no? Porque, bueno, si bien estoy en una etapa de mi carrera más cercana a culminarla, me proyecto para seguir trabajando en formación de profesorado, en el IPA o en magisterio. Y por eso, realmente, me ha sido de gran utilidad. Hola, soy Pablo de Melo, de Uruguay. Bueno, hice el máster en Dirección Estratégica de Empresas de Telecomunicaciones. Realmente fue una experiencia excelente, desde el crecimiento, desde lo profesional, académico, personal, para todo, pero también, a nivel laboral. Bueno, trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Y, bueno, me desenvuelvo ahí. Esta dirección estratégica en la empresa me ayudó mucho, me está ayudando mucho para el crecimiento dentro de la empresa, pero también para la toma de decisiones más eficaces, más efectivas, dentro de la empresa, para el crecimiento. También para la empresa fue valorada, la tesis la hice en la empresa. Y, bueno, fue también un crecimiento y un ganar-ganar, tanto para la empresa como para mí. Bueno, recomendarles a todos, les agradezco mucho. Bueno, la beca me sirvió mucho. Realmente es algo que, si no, es muy difícil alcanzar, desde lo económico, desde lo logístico, de todo. Así que fue muy buena la experiencia. Y, bueno, recomendarlos a todos. Realmente fue un éxito y una experiencia muy recomendable. Realmente fue un éxito y un esxito y un esxito y un esxito.